Y a mí me parece, por lo tanto, importante que las provincias que nacimos a la vida antes que la nación fue la provincia, somos anteriores a la nación argentina, comencemos a coordinar acciones, comencemos a coordinar acciones que permitan el progreso de toda la provincia de La Paz. Y para coordinar acciones, las provincias no necesitamos la autorización de nada, tenemos que tener la decisión de hacerlo y de trabajar de manera conjunta. Y este encuentro, esta firma del convenio de hoy, está mostrando esa decisión de las provincias de trabajar mantumuladamente para garantizar el progreso de cada una de ellas. Para nosotros, es claro, los acuerdos que hemos firmado, y que muy bien describió la gobernadora hace unos minutos en el tema de seguridad, sabiendo siempre que la inseguridad es hija de la exclusión social. Nosotros siempre decimos que la inseguridad es hija de la exclusión social, y hasta que no reducamos drásticamente la exclusión social en la patria, no vamos a lograr la victoria contra la inseguridad. Pero junto con las acciones que tenemos que desarrollar como país para reducir y eliminar la exclusión social, hay que combatir la delincuencia, y eso exige de la coordinación de las diversas policías de cada una de las provincias. Coordinación, el combate a la delincuencia, el control de la ruta, y es bueno que nuestras policías puedan coordinar. Como es bueno también lo que coordinemos en ciencia y técnico, pues hay algo que va a caracterizar este siglo XXI, es la difusión del conocimiento. Todos los estudiosos dicen que van a progresar más los pueblos que tengan acceso al conocimiento que los que tengan materia privada. Así que es clave de que podamos coordinar la generación, la producción, de avances en el conocimiento y en la ciencia y la técnica, por eso también es bueno. Y para nosotros es importante y es estratégico, y en esto no hablo solamente como cordobes, sino porque accidentalmente yo soy el presidente de Témpora, en la región centro, integra Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, para la región centro, es estratégico el corredor bioseánico que pasa por el paso de San Francisco. Y nosotros apoyamos enfáticamente la concreción de las obras que garanticen este corredor bioseánico. Para Córdoba es central, porque este corredor bioseánico, que es el paso que nunca, que nunca se corta, porque tengan miedo, que es el paso que desemboca allí, en el puerto chileno, donde pueden entrar los barcos de gran calado que tienen, la economía que tiene la economía de la República Popular China, y las otras, que vendrán seguramente ese gran calado, se transforma en estratégico. Y es estratégico además, porque en el mundo lo que está pasando en el siglo XXI, el centro de gravedad del comercio mundial está girando, del océano Atlántico al océano Básico. Son los países del Asia los que se vienen transformando en las mayores potencias económicas del planeta. Por lo tanto, el centro de gravedad económico va hacia el océano Básico. Y nuestro país, que da la Atlántico, precisa sí o sí tener presencia en el océano Básico. Y esto significa la integración, no sólo con el Narcosur, que es nuestro espacio natural como país, para integrarnos a este mundo globalizado, sino también con la hermana República de China. Es una integración que, como corresponde, debe ser ventajosa para ambos pueblos, para ambas naciones. ¿Visto? Pues toda la integración tiene que ser ventajosa para los dos socios, una medida de ir y vuelvo. Por eso yo siempre sostengo que no es sólo que los hermanos chilenos pongan los pueblos, sino que también pueden industrializar parte de la materia prima que nosotros generamos, así que además también más siempre posibilidades de bienestar en los hermanos de la República de Chile. Y me parece que Argentina todavía viene en lerda la concreción de los diversos pasos fronteros. Pero no hay duda que analizando al menos desde la mitad del país hacia el norte, el paso de San Francisco es clave. Y es clave porque no sólo debe ser un paso carretero, sino que debe transformarse en un paso ferroviario. O sea, bien, bien completo. Así que nosotros estratégicamente apoyamos, como cordobeses, la concreción de este corredor. Y a mí me parece importante que tanto la región de Atacala como la región centro lo plantemos con absoluta claridad ante la nación. ¿Cómo lo planteamos antes que el presidente vaya a China? Porque hay interés de empresas de la República Popular China de concretar este paso. Para mí, las personas, como hijos de ferroviarios, llegar el tren hasta Atico, que conectamos con Catamarca, es importante también que hagamos este camino por ferroviario. Gracias. 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 Gracias.